Damos a la licenciada Fermina Reynoso también a pasar a sala. Gracias por ver el video. Licenciada, buenos días. Bienvenida. Recordarle que tiene cinco minutos de exposición libre y pasados los cinco minutos entramos a la tanda de preguntas de hasta 15 minutos. Si alguna pregunta le resulta molestosa puede abstenerse de responderla. Así que puede hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor Presidente de la República y Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, demás miembros, consejeros. Muy buenos días. He venido aquí por segunda vez a presentarme a ustedes para optar por una de las posibles vacantes que puedan haber en la Suprema Corte de Justicia. Mi nombre es Fermina Reynoso. Soy abogada de la provincia María Trinidad Sánchez, Nahua. Tengo 26 años en ejercicio profesional del derecho, de los cuales tengo 19 dedicados al ejercicio del Estado Dominicano. Soy licenciada en Derecho, tengo dos posgrados en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, uno de doble titulación Derecho Constitucional de Castilla-La Mancha-Albacete y uno de Justicia Constitucional de Toledo-Albacete-Castilla-La Mancha. Además de un máster en Derecho Condencioso Tributario. Llevo 10 años como abogada representando los derechos de las víctimas de violencia de género y abusos sexuales en las casas de acogida del Ministerio de la Mujer en virtud del artículo 177 de la Constitución de la República de 2010 y de la Ley 2497. Mi motivo para optar por este puesto es porque me he dedicado a trabajar arduamente en el Derecho, he ejercido en todas las materias, pertenezco a todos los gremios de abogados. Doy las gracias al Colegio Dominicano de Notarios, quien tuvo la distinción de presentar mi candidatura. Soy notario, periodista, tengo un vasto conocimiento del ejercicio del derecho en todas las ramas, específicamente en materia penal, ya que me dedico a la representación de las víctimas en violencia. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Saludo, doctora Fermina Reynoso. El artículo 148 de nuestro Código Procesal Penal prevé el tiempo máximo que deben durar los procesos. A partir del 2015 incluso se amplió ese plazo. Anteriormente eran tres años y medio, lo amplió a cuatro años y un año, doce meses más, para que la gente interponga recursos si hay sentencia condenatoria. Pero además de esos plazos, ¿tiene usted conocimiento qué ha dicho el Constitucional y qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia con relación al vencimiento de esos plazos? ¿Qué pasa con los procesos? Si hay alguna excepción. Por favor, me gustaría que le explique al Consejo. Bueno, los plazos en esa materia aparentemente parecen fatales porque ponen un término a un periodo de una investigación. Habrá que ver si es por qué ha extinguido, si es por culpa del imputado o por la inercia del tribunal, de las gestiones. Habrá que ver, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en diferentes vertientes. Hay que ver por qué causa se extinguió el proceso. Entendemos que cuatro años es suficiente, tanto para una investigación penal, si la acción pública se puso en marcha en el Ministerio Público es un tiempo suficiente, también como es un tiempo suficiente para el abogado litigante que vaya a ser la defensa del imputado. El año que prorrogan respecto a la pena es para las personas que han sido desglosadas o están en un expediente y luego son capturados y han sido como juzgados y condenados. Y en el transcurso de esos cuatro años, el plazo se interrumpe para ello. ¿Alguien más quiere? Adentrado, procurador. Licenciada, de ser usted escogida como miembro juez de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué valor agregado, qué innovación piensa que podría llevarle a esta Honorable Corte? Hay muchas. Nosotros, un día yo mirando el periódico me preocupé porque vi que una diplomática dijo que nuestro país, gracias a la gestión del Honorable Presidente y su equipo de trabajo, tenía una buena proyección económica, pero que hacía falta seguridad jurídica y educación. Yo me he dedicado a estudiar, a irme fuera de aquí y nosotros estamos aquí porque queremos un compromiso, porque cuando un juez habla, habla en nombre de la República y si no hay administración de justicia, es la República, es el país el que queda mal. Entonces, a nosotros, en la Suprema se hace un trabajo en equipo, en cámara. Nos gustaría colaborar en ese equipo de trabajo para poner ideas de las que vemos cuando salimos fuera de aquí, para innovar, crear métodos de trabajo que terminen con esa mora judicial, que terminen con esa doble identidad, porque hay un problema de forma y hay otro de fondo. Aparentemente, tenemos un sistema judicial muy drástico, a simple vista, como un poco deshumanizado. En el fondo, entonces, los expedientes dan mucha vuelta, ahí dentro habrá que ver qué está pasando y nosotros estamos a la disposición de aportar ideas para coayugar a que no haya mora judicial, que haya una humanización de derechos en todos los órdenes, ya que la Suprema Corte de Justicia es el organismo rector del Poder Judicial y está para implantar las normas que entiende pertinente. Gracias. Maestrada, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.